Y la Administración Municipal tiene programas sociales para todas las mujeres del municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno invitó a las mujeres para que denuncien cualquier tipo de maltrato. La Administración Municipal de Arauca viene adoptando algunas políticas para contrarrestar la violencia contra las mujeres en la capital araucana. Por eso se han adoptado algunas medidas en los consejos de seguridad que se vienen realizando para garantizarle la vida a las mujeres. Nosotros estamos solidarizándonos aquí en este día. La Administración Municipal, primero como mujer y segundo como funcionaria pública, estamos rechazando estos actos violentos contra las mujeres. Por eso lo decía anteriormente, nos queremos vivas y con protección. Al respecto, nosotros hemos tomado en los consejos de seguridad medidas para que estos hechos violentos no nos enmarquen el luto de las familias en Arauca. Por eso estamos aquí de pie, al lado de las mujeres que están convocando este plantón. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, dijo que con encender una vela es pedir la protección a todas las mujeres. Es encender una vela, una luz para pedir, para aclamar la protección de las mujeres. No es justo, por eso siempre decimos, necesitamos protección. Nos queremos vivas, vivas para seguir siendo el pilar de la familia. Y gracias a todas las personas que en este momento están aquí acompañándonos, haciendo ese sentir, alzando una voz para que por favor nos protejan, dice el eslogan, protección. Por eso estamos aquí nosotros como Administración Municipal y seguiremos adelantando estas medidas que van en pro de la seguridad y convivencia. Para la funcionaria en el municipio de Arauca se han presentado varios casos de maltratos y hasta homicidios de mujeres. Tenemos casos, sí, bastantes, que se llevan en la Comisaría de Familia, en el caso de la violencia intrafamiliar. Les prestamos una atención inmediata, una atención psicosocial. Y pedirle a las mujeres que son víctimas de esta violencia que por favor denuncien, no les den miedo. Es la oportunidad, tenemos derechos, tenemos deberes y debemos siempre acudir a la entidad competente para que no haya este tipo de atropellos contra la mujer. La Administración Municipal de Arauca cuenta con algunos programas sociales para las mujeres y que se están desarrollando. Existe desde la Administración Municipal proyectos y programas tendientes al empoderamiento de la mujer, tanto del área rural como del área urbana y tenemos esta Casa de la Mujer en la cual ellas pueden asistir y solicitar esa asistencia psicosocial. Aún así también desde la Administración Municipal estamos atentas para esta protección y para cumplir con esta atención a las mujeres en todos los sectores. La jefe de la cartera política del municipio de Arauca hizo un llamado a las mujeres para que denuncien cualquier maltrato contra ellas. La jefe de la cartera política del municipio de Arauca hizo un llamado a las mujeres en todos los sectores.